Esta niña tiene sueño Ella quiere ir a dormir Entre juegos se ha cansado De suspiros de reír Duerme, duerme, manecita Mientras gira esta canción En la cajita de música Ya se oye la ilusión Duerme, duerme, manecita Mientras gira esta canción En la cajita de música Ya se oye la ilusión Sueña, sueña Con tu estrella, con la flor Con el mundo ya cambiado Que no hay guerra, solo amor Sueña, sueña Y me cuentas el mejor De los sueños que has soñado Que hace bien al corazón De los sueños que has soñado Que no hay guerra, solo amor Y me cuentas el mejor De los sueños que has soñado De los sueños que has soñado Ella quiere ir a dormir Entre juegos se ha cansado En la cajita de la cajita Duerme, duerme, manecita, mientras gira esta canción En la cajita de música ya se oye la ilusión Sueña, sueña con tu estrella, con la flor Con el mundo ya cambiado, que no hay guerra, solo amor Sueña, sueña y me cuentas el mejor De los sueños que has soñado, que hace bien al corazón Sueña, sueña y me cuentas el mejor